Hoy tuvimos la grata visita de nuestro Intendente, haciendo una recorrida. Nos pareció pertinente hacer la recorrida sobre la Guardia de Servicios de Emergentología, que va a estar inaugurada a fines de marzo. La idea es ver cómo iba el avance de obra. La verdad que viene muy bien en los tiempos pactados, así que estamos muy contentos de que va a ser una Guardia modelo en la provincia. Y nos llena de orgullo que después de años, bueno, realmente tengamos lo que nos merecemos. Ahora, bueno, nos juntamos toda la parte de las autoridades y jefes de área y vamos a charlar un poquito de salud, ponerla al tanto. Graciela siempre, al ser médica y exdirectora del hospital, tiene mucho contacto, pero bueno, ahí en la actualidad hay algunos temas puntuales. Vino especialmente a ver el avance de las obras de la Guardia. Fui muy bien acompañada por el Secretario de Salud, los dos directores del hospital y la directora de salud. Vimos que se está trabajando en forma incansable, o sea, no se ha parado en ningún momento la obra. Va a ser una de las guardias, va a ser la guardia más importante de toda la región, salvando el hospital regional de Junín, que está sobrepoblado. Ya la ciudad de Junín lo ocupa casi totalmente y nos sirve poco como lugar de derivación. Pero bueno, en este caso ahora se va a convertir en el hospital más importante en cuanto a la guardia, porque va a tener una guardia general, va a tener una guardia con código amarillo y va a tener una guardia con código rojo. Va a haber médicos de todas las especialidades trabajando en forma activa. Realmente ellos han hecho un excelente trabajo de distribución de lugares. Va a haber traumatólogos, ginecólogos, cirujanos. Y bueno, se va a poder atender al paciente que viene accidentado de la ruta o que viene con un infarto. O sea, que hay un paciente crítico que de la rapidez de la atención médica depende de su vida, va a estar muy bien atendido. Por otro lado, no pudimos recorrer la tercera área del hospital porque tenemos que hacer una reunión. Pero bueno, en algún medio leí que estaba totalmente detenida. Yo para aclararle a la población y que se quede tranquila, les voy a decir que hoy viene la empresa ZZ, que es la que empieza la segunda parte, o sea, la segunda etapa de la construcción de esta tercera área del hospital. Así que bueno, también dejo a todos tranquilos de que nada se detuvo, todo sigue avanzando y todo va a llegar a buen puerto rápido. Que usen rompas claras, frescas, no apretadas, que estén a la sombra, que a los chicos los hidraten bien y a los adultos de la tercera edad que se hidraten bien. Porque muchas veces los adultos de la tercera edad no tienen la sensación de sed. Entonces hay que insistirles en hacerlos tomar agua, bañarse seguido, tener alguna piletita o algún fuentón en la sombra para que los chicos se refresquen permanentemente y ir al sol con gorrito.